Buenas tardes a todos, mi nombre es María Rech, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona en Servicio de Patología, específicamente en la Unidad de Oncología Hepática. Soy médica patóloga, experta en el manejo de los pacientes con carcinoma de patocelular, pero también en el manejo de pacientes que tienen 1 de 12 patólogos. Este año me invitaron a participar del Congreso de la Asociación Mexicana de Patología, que como sabrás se celebra en Puerto Vallarta de 19 al 22 de junio, así que espero encontrarme con ustedes allí, no sólo para compartir ciencia, sino otros momentos que seguro nos permitirá generar nuevos contactos y más ciencia alrededor de un buen ambiente de este lugar. Muchas gracias.